Bueno, ¿y cuándo me vas a dar la sorpresa de ser abuela? Ay, mamá, estamos muy jóvenes. Primero queremos seguir trabajando, ahorrar dinero e integrarnos mejor como pareja. No se les vaya a pasar la edad. No, mamá. Mira, ya fuimos a ver a un médico y nos dijo que la mejor edad para tener hijos es a partir de los 23. Además, nos recomendó un método con el que Pablo y yo estamos de acuerdo. No tenemos prisa. Ay, cómo cambian los tiempos. Qué bueno que pienses así, hijita. Pocos hijos para darles mucho. ¡Gracias!